¿Cuál es el curso de la depresión de la depresión? Me encuentro muchísimo mejor. Pues tú como persona, como profesora, me ha gustado mucho cómo imparten las clases, las prácticas, la meditación, que nos has enseñado varios tipos y todo lo que he aprendido. He aprendido a controlar mis emociones, he aprendido a conocerme a mí misma, estoy emocionada, he aprendido muchas cosas. Bueno, yo lo recomendaría a todo el mundo, de niños y mayores. Es un curso que nos deberían de impartir en el instituto, incluso en el colegio. Te acercas más al mundo que nos rodea, a las personas. Le coges cariño a... Yo que tenía pánico a los animales, quiero montar a caballo, los perros ya me acerco a ellos. No sé, me he abierto más. Y no sé, no quiero dejar de venir. Quiero decir, me gustaría que de vez en cuando reforzar todo lo que he aprendido. Muy bien. Y se lo aconsejo a todos, a todos. Muy bien. A todo el que necesite llenar su vida. Muy bien. Que yo a mí me hacía mucha falta, la verdad. Muchas gracias. La tenía muy vacía. Muchas gracias.